¡Vete! ¡No! ¡No! ¡Vete! Estamos aquí en Five Nights at Candys 2 Y aquí vemos a Candy que se ve mucho más enojado y destrozado Más menso igual Y parece que nos van a partir en 500 partes Y vamos a darle un nuevo juego Y ahora que demos vueltas con el mouse hacia la derecha y la izquierda ¡Oh! Tenemos cámaras también Ok, parece que es como Fantasy Freddy's 3 ¡Hola máquina! ¿Qué es Cindy? ¿Qué le pasó? ¡Oh! Sube ¿Flash? No tengo límite, ¿verdad? No tengo límite en el flash Vamos a ver Ahí está Cindy ¿La llamo? Para No entiendo lo del teléfono Me, me... ¡Me estoy confundiendo! ¡No! ¿Pero qué haces, manso? ¡Ay, no le piques! Me estoy confundiendo mucho, a ver Cámara 14, 13, 12, 11 ¡Uy! Me he quebrado en el teléfono Te dije, no debía haber... ¡Hecho eso! Siento que van a estar aquí Ya me... Y es Cindy Nomás es Cindy No veo a los demás Según yo era un conejo No, un conejo No, mensísimo Era un... Era un pingüino Un chango El roble El que estaba hecho de madera Y el azul Pero ya no veo nada ¡Uy! ¡Vete! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Teléfono! ¡Vete! Creo que eso... Llamarlo para allá ¡Me va a matar! Se... Se quilearon al teléfono ¿Verdad? ¡Chinchero! Ah, pero espérate Ese sigue vivo Entonces, ¿qué? ¡No! ¡La vez no! ¡Vete para la 14! Ok, se fue Se fue, ¿verdad? ¡Ah! ¡Perfecto! Funciona como Final Fantasy 3 ¿Está bien esto? Podemos controlar a... ¡Cindy! Levanta esto Cuidado Me da miedo que esté aquí, Cindy ¡Cindy! Cuidado A ver, a ver, a ver Está Cindy en la 13 Pero me da miedo Porque nomás es uno ¡Oh, Cindy! Vete a la 14 Se fue Paramos No entiendo nada Son las 3 AM Es un animatrónico Va todo bien Ahí viene otra vez Cindy Que se vaya a la 13 Que se vaya a la 14 ¡Catorce! ¡Vete a la 14! ¡Let's go! ¡Ey! Esta puerta no estaba abierta Vamos a mandarlo ¡Oh, espérate! ¡Puede venir! ¿Dónde está Candy? Que es el principal Qué raro que venga La... ¡Cindy! A ver, la llamamos Se fue Bien Colgamos Ok Parece ser que tiene Las mismas mecánicas Del Final Fantasy 3 Está bien esto Lo más que es un animatrónico Nada más Pero creo yo Que van a Venir saliendo De la nada Los demás Ya me rompió el teléfono Ya no puedo llamarla acá Valió nalga Valió nalga Ya vino para acá La tengo que llamar A la 13 Ah, está en la 13 Bien ¡Ostras! Cuidado Vuelve 14 Está fácil La verdad Puedo mandarla para allá Y va ¡Están tan mensos! Me rompió el teléfono Están tan mensos Que se van para donde suena el teléfono Y no hay más animatrónicos Están la 13 Bien Y ahora se va a poner aquí al pasillo Y la voy a mandar a la 14 Y así de fácil ¿Verdad? 14 Bien Se fue a la 14 ¡Colgamos! Y me volví a romper el teléfono Qué raro Que nomás tengamos un animatrónico Y es Cindy Espérate No hagas mensadas Mira Me volví a destrozar el teléfono Y es Cindy Candy es el principal Qué raro que nomás venga Cindy Y dónde está el chango Y el pingüino Y todos ellos Y el roble también Ya no la veo ¡Cindy! ¡Vete a la 13! Se fue ¡Colgamos! Bien Se va a la 13 Esta está fácil Esta fácil la primera noche Pues va a estar bien fácil No es que Creo que te lo ponen tan ¡Uy! Cuidado Son las 6 AM Bien No es que te lo ponen Bien fácil la primera noche Porque pues ya se va a venir Lo más difícil Las siguientes noches Vamos a ver qué sigue ¡Oh! ¡Let's go! Soy el chango Mira Soy el chango Es un minijuego Soy el chango Let's go Somos el chango O sea Se necesita una llave Para entrar a esa puerta Vamos a venir para acá Ok No está el chango Y sí están los otros dos Bien Necesito una llave Creo que es por acá Y aquí en una de estas puertas Acá hay otro pasillo ¡El roble! ¡Es el roble! ¿Verdad? ¡Es el roble! ¡Mira el roble! Le decíamos el roble Esa cosa no sé cómo se llamaba Pero era el que El que te llevaba por la ventana Te la destrozaba Le valía O sea Se quebraba la cabeza Por querer entrar a la oficina Y pues ahí entraba Y nos mataba ¡Oye! ¡Anda la llave! ¡En serio! Me estoy yendo para abajo Y no encuentro nada Ojo ¿Aquí? ¡Oh gracias! Aquí está la llave Es la oficina De donde estábamos nosotros Este es del Findings at Candice 1 Es la oficina Ahí está todo el cristal Y aquí están las dos puertas De los lados O sea Estamos en el Findings at Candice 1 ¿Por qué me trabo? Quiero decir Findings a Praise Digo ¡Cállate ya! Y luego vamos a abrir esto Y ya es todo bien Acabamos de jugar un minijuego Donde éramos el chango Abríamos una puerta Y se nos apagó todo No entiendo ¿Qué haya pasado ahí? Vamos a pasar a la segunda noche Esta es la segunda noche Vamos a estar atentos ¡Ojo! Eso es nuevo Esa no es Uno de los animatrónicos ¿Qué decía? Ah Intentará entrar A las ventilaciones Para llegar a ti Espérate Espérate ¿Qué pasa? Ahí está Cindy Ok Nomás está Cindy Pero dice uno de los animatrónicos Dice animatrónicos Hay más ¡Es el chango! ¡Es el chango! Vete de ahí Ah, se fue ¡Oh! ¡El chango está aquí! ¡Es el chango! El chango está aquí ¡Qué chido! Tenemos que buscar Trons por las cámaras Porque hay chorros de ventilaciones Por todas las cámaras Buscamos el chango Va una de esas ¡Oh! Aquí está Cindy Ok La mecánica de Cindy Es del Findings a Praise 3 Eso es bueno A ver Es aquí Bien A ver, el chango Ahí está Bien Bueno, creo que por ahora Van a ser Cuidado Van a ser Dos animatrónicos Me rompió el teléfono Espérate, el chango No Ahí está Cindy Cuidado Sí, ahí está el chango Mira ¡No! Me rompió el teléfono Espérate Tú Tú El teléfono Recupérate Menso ¿Cómo sale corriendo el chango? Qué miedo A ver Ya no está Cindy Ahí está Rápido Vuelve Cindy Bien Cuidado el chango Perfecto Contralísimo Ya sabemos cómo va esto entonces Cada noche nos van a ir introduciendo un animatrónico Y se va a complicar más cada noche Pero bueno, ahorita está fácil Vamos a ver el chango Cuando escucha algo Un toque de metal Así como un toque de metal Es cuando se intenta meter a la ventilación Pero el tonto no va a poder Porque está tan menso Y es muy lento A ver Vete de aquí ¡Bien! ¿Chango las ventilaciones? Nada Sí, chango las ventilaciones Adiós, tonto Cuidado ¿Cindy? ¡Cindy! Cámara 13 Vete para la 13 Cindy No voy a ser el jefe final Candy Que no lo veo Cuidado, ahí viene la gata Espérate Ven para la 13 Vamos a buscar al chango ¡No! No vengas para la 13 Quédate ahí Menso La mandé para la 13 Espérate ¿Por qué? Vienes Por la 14 ¡Chango! Vete otra Menso Espérate ¡Cindy! ¡Puedes estar aquí! ¡No! Perfecto Perfecto 3 AM Creo que vamos a hacer Las 3 noches Las 3 primeras noches Porque está muy fácil La verdad Me lo estoy pasando todo Al primer intento No, no sabía nada De este juego ¡Chango tonto! Bien ¿Cómo se ve todo la guía? ¡Ay! ¡Cindy! ¡Cuidado! ¡Cindy! ¡No! ¡Vete! Gracias Uy Es que si se nos mete el chango Creo que si se nos mete Ya no tenemos otra oportunidad Porque o sea Viene directo en la ventilación Ya no podemos hacer nada por ahí Cindy está aquí en la 11 Está muy lejos A ver Quítate mensada Gracias Todo bien No hay nada ¡Cindy! Míralo, míralo Menso Quítate de ahí Changa Se fue la simia Aquí viene Cindy Bien Entonces donde llame Donde está el chango Puede venir Cindy para acá ¿La puedo mandar para acá? ¿Cindy? Si yo quiero ¡No! ¡Chinchero! Me rompió el teléfono ¡Chinchero! ¿Dónde está el chango? Si aparece en la 11 Va el conalga Porque está roto el teléfono ¡Cindy! Espérate ¡No! ¡Cindy está aquí! ¡Ostras! Casi pierdo Casi pierdo Casi pierdo Ojalá y Cindy se vaya a la 11 ¿Dónde está la... ¡Uy! Gata Ven para acá ¡Cindy! ¡Uy! Se va más lejos ¡Everate! Ahora vamos a mandarle la 14 a Cindy Por si está aquí ¿No? ¿No está? Me rompe el teléfono A ver Gata fea A ver Gata Quédate ahí por favor Voy muy bien No me hagas perder ¡Cindy! Vete para la 13 ¿Chango no hay? ¿Chango no hay? Cuidado que me rompe el teléfono ¿Y está en la 13? ¿Dónde está el chango? ¿Todo bien? ¡Let's go! Pensé que había muerto ¡6 AM! Ok Ahora... ¡No! El pingüino ¡Ok! O sea Ahora te van a... El azul está metido El... El azul está metido en el cajón ese ¡Qué miedo! El azul no va a estar Porque también estaba difícil El chango le cortaron una mano 1 de 3 A ver Llevo la pieza acá ¡Ah! Con razón Tengo que llevar las piezas Hacia acá ¿Verdad? Destruyeron al chango No sé por qué Y el azul está saliendo del cajón ¡Demonios! Aquí es cuando creo que ya van a empezar a salir todos Aquí tenemos otra pieza Y la cabeza ¡Listo! ¡Ay! Tengo miedo Ok Ya estamos en el noche 3 Y vamos a ver Que... ¿Quién viene por aquí ahora? Porque estuvo muy fácil La mera verdad Está más fácil que... Ese es Candy ya Ya está saliendo Candy ¿Y ahora qué se hace con Candy? ¿Va a ser lo mismo que... Que con Gata? ¿O qué onda? ¡Oh! Y el pingüino ya está aquí Tomar por saco ¿No? Valió nalga Valió nalga No sé ni qué se va a hacer aquí Y luego el chango Está intentando abrir esto ¿Qué... ¿Qué demonios voy a hacer aquí? Díganme por favor ¿Qué voy a...? Cuidado que ya está Cindy aquí ¡Hola máquina! No me vayan a salir Con que el roble va a estar aquí ¿Verdad? Porque... El roble me cae mal Quiero golpear El pingüino ¡Ostras! Que el pingüino te... Friega las cámaras ¡El chango! El chango El chango El chango El chango tonto A tomar por saco Cuidado que si nos mantenemos mucho en una cámara Y está el pingüino ¡Ay! Cuidado que está el pingüino Nos peta las cámaras El pingüino A ver... Candy ¡Ostras! Cuidado ¡Apérate! ¡Sí es cierto! ¡Aquí está! ¡Qué miedo! Pensé que estaban las cámaras Bien ¡El pingüino! ¡Quítate! ¡No! ¡Va a venir el chango! ¡Va a venir el chango! ¡Rápido! Mensada Windows Windows 7 ¡Oh! Aquí está Candy ¿Qué voy a hacer con Candy? Es lo mismo que con la gata ¿Verdad? Me rompió el teléfono O sea Ahora Es como si fueran dos ¿Qué es esa cosa? Que estaba parada ahí Es Cindy ¿Verdad? ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Mensada! ¿En serio? Aquí está este Candy No Voy a valer nalga Me va a romper el teléfono ¡No! Y el pingüino Digo El chango A ver Llama aquí ¡No! ¡Valió nalga! Espérate No, no valió nalga No, no valió nalga Bien ¡Ostras! ¡Qué difícil! Mure pingüino La está regando La partida Cuidado Cuidado Puede venir Candy también ¡Qué miedo! Ahora estos dos Están trabajando en equipo Me van a venir matando Son las ¡Chango! ¡Cindy! ¡No! ¡No! No viene nadie Bien ¡Ostras! Está chido, eh Está bien Chango no viene para acá No escucha nada Y creo que ahí viene alguien para acá Es Candy Vamos a andar con Cindy Es que Si pongo el teléfono En ese un animatrónico Me cortan el teléfono Y valió nalga Ahí está Cindy Espérate ¿Chango? Pobre Chango Menso, ¿no? Nunca va a poder lograr eso La verdad Estoy logrando todo El primer intento Está fácil ¡Pingüino! Cuidado Que me va a romper el teléfono ¡Candy! No, no es Candy Me da miedo En serio Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No viene nadie por acá Cuidado que el chango puede venir ya Chango, chango ¿Dónde estás? Mensada Chango menso Simio Aquí está Cindy Espero que venga para la 14 ¡Oh, Cindy! Ven para acá Gata mensa A ver Rápido, rápido, rápido ¿Dónde está? Perdí Oh Iba a decir Candy Pero me buggeé ¡Cuidado! No está nadie aquí Cuidado que el chango Viene ¿No el chango? Vamos a mandar acá A la gata Y el chango Vamos a mandarlo a tomar por saco Órale, chango tonto Y ahí está Candy ¡Bien! Todo controlado Son las 3 AM Vamos a mandar Ah, están bien ahí Cuidado el pingüino tonto Ok, ahí está Cindy Ahí está Candy Bien El Candy está destrozado ¿Qué le pasó? No hay chango Son las 4 AM Todo va bien Los dos animatrónicos están acá Puede que Cindy ya está aquí en el pasillo Sí Ya está ahí Espérate No, aquí no Ven acá 3 mensa Ahí está tu amigo tonto El Candy Valió nalga El chango ya está abriendo la cosa esa No va a poder A tomar por saco Bien Todo va bien Son las 4 AM Vamos muy good Entretenido el juego está, eh Está bien chido Es que falta el roble O sea, imagínate cuando venga el roble tonto Quítate tonto Quítate, chango tonto A ver Vamos a mandar a Cindy aquí ¿Dónde está Cindy? Ok, ahí está Es que no sé ni lo que estoy haciendo Estoy picándole a todo Porque me estoy poniendo nervioso Bien Ok, todo good Pingüino Todo bien Son las 5 AM Cuidado Pingüino Digo El chango este menso Espérate, cuidado Vete para acá Cindy a la 14 Bien Y ahora Candy no viene para acá Candy y Cindy son lo mismo O sea, se pueden ir los dos a lo mismo Están mensos Muy easy, la verdad La verdad Muy fácil Está Candy aquí Espérate Punta el chango Punta el chango tonto Puede que Cindy puede estar aquí, ¿no? Pero muévete Ah, qué miedo 6 AM El pingüino también friega Está chido el pingüino Es hacker Ya se volvió hacker Como no hace nada en el primer juego Ya lo hicieron hacker A ver, videojuego No, el roble se va a parar en la cuarta noche Qué chido Qué chido, eh Está con ganas El roble ya tiene como un garfio ahí Está roto Está destrozado el roble Si ya estaba En el primero ya estaba hecho nalga el roble O sea, estaba ya todo pintado Todo destrozado, inmenso En el segundo va a estar peor Y va a ser más agresivo Y era muy agresivo en el primer juego Blank Ah, Blank se llama el roble Valió nalga, en serio Blank se llama el roble, entonces O sea, que en la cuarta noche va a estar el roble Claro que sí Va a estar en la cuarta noche Y hasta aquí vamos a dejar Five Nights at Candice 2 Espero que les haya gustado el video Nos vemos hasta el próximo video Hasta luego Comeros Bye